están luchando por ese soplo de vida, pido por todos ellos, por las mujeres embarazadas, también especialmente pido por aquellos que son, como diré, que son personas que les han quitado la luz del día, que están encerrados, no han podido ver la luz, que les han privado de sus vidas, pido por todos ellos, Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Bienvenido, señor Víctor Ramírez. Gracias, aquí estamos ya presentes. Bienvenido. ¿Quieren ir poniendo sus peticiones? Las personas que están conectadas con usted, señor Víctor. Sí, ya les aviso. También cuando pueda, me manda los nombres de todas las personas para también irlas mencionando. Ah, sí, claro que sí, este, ahorita. Ok, muchísimas gracias. Bienvenidos a todos los que estén conectados con el señor Víctor. Bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Elena. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos cuatro minutos. Si quieren compartir. Buenas tardes, Carmen. Buenas tardes a todos. Si quieren pedir peticiones. O dar gracias. De las bendiciones que Dios les ha entregado. Buenas tardes, Leticia. Buenas tardes, María. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están, Leticia? ¿Cómo están todas? Muy bien, gracias a ti. Buenas tardes. Todos bien, gracias a Dios. Qué buen, gracias a Dios. Un sabadito más. Yo le quiero dar gracias a Dios, Leticia, porque el señor nos ha perseverado, ha justificado nuestra vida, nuestra casa. Aquí en la mañana el vecino mató a su compañera, a su novia, se mató él. Y le doy gracias a nuestro Padre Santísimo por haber cuidado de nosotros, porque nuestra recámara está en un lado del driveway donde cayó la novia de él. Y le pido al Señor que tenga misericordia de sus almas, de los dos. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Buenas tardes, yo soy Cintia. En este día me están acompañando mis hijos, Sofía y Christopher. Hola, chicos. Somos Cintia, Loredo, Marín. Y queremos darle gracias a Dios por todas las bendiciones que nos ha entregado en este año, el año pasado y este año, que nos ha cubierto con su sangre poderosa. Y solo le queremos dar gracias por toda su misericordia que ha tenido en nuestra familia y que confiamos en su santa voluntad. Y también quiero poner en oración a mi tío Rafael Hernández porque le acaban de detectar cáncer en estos días. Y lo voy a invitar también a que se una a la coronilla próximamente y esperamos que confiamos. ¿Ya me escucha, Leti? Se te está cortando. Se corta muy bien. ¿Me escucha, Leti? ¿Bueno? Sí. ¿Leti, me escuchas? Sí. ¿Sandra? Sí. Ok, aquí estoy, Leti. Buen día. Buen día. Ahorita que empecemos, no más. Bienvenida, Elsa Zavala. Gracias. ¿Me escuchan? Se te está como cortando mucho. Se oye como, así como, cuando es como un robot que se va así, escuchando. Bienvenida, Pati. Hola, buenas tardes. Bienvenida, Olga Olivares. Bienvenida, Marta Hernández. Buenas tardes. 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 Gracias. En esta tarde yo le doy gracias al Señor de misericordia por permitirnos reunirnos una vez más aquí a estar un rato en su presencia y agradecerle toda la infinita misericordia que ha tenido por nosotros, ¿verdad? Y para darle gracias que el Señor Sonny, que el otro día les pedí oración por él, está en coma pero ya está un poco estable y esperemos que en él que siga derramando de su misericordia sobre él y por todos los enfermos del mundo entero. Y le pido también al Señor que obre mi sobrino Santiago, tiene tres meses, él nació prematuro, si se recuerda, fue un milagro de Dios, pero ahorita está teniendo ya, lleva un mes y medio como con flemas y batalla para comer. Y ya le llaman al doctor, pero dicen que es normal, pero igual está batallando para que él ponga los medios para... Entonces lo que anhelamos, lo que necesitamos y confiamos, vamos a inhalar el amor de Dios, todas las tristezas, angustias, penas, sufrimientos, se lo entregamos al Señor. Inhalamos el amor de Dios, que entre en nuestros corazones, el alma y el corazón. Inhalamos el amor de Dios, que entre en nuestros corazones, el corazón, 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 el corazón. Y le seguimos pidiendo que nos dé la gracia de ver otro día más. Inhalamos el amor de Dios, que entre en nuestros corazones, el corazón, el corazón, el corazón. Tú que pones en nuestra boca, las palabras. Enciende con tu luz nuestros sentidos. Infunde tu amor en nuestros corazones. Y con tu auxilio continuo, fortalécenos lo débil que somos. Aleja de nosotros al enemigo. Y danos pronto la paz. Sé tú nuestra guía, y así evitaremos todo mal. Haz que por ti conozcamos al Padre, y que conozcamos también al Hijo, y que creamos siempre en ti. Oh Espíritu Santo, que procedes de ambos. Gloria sea dada a Dios, Padre, y al Hijo que resucitó de los muertes, y al Divino Consolador, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, vida mía, de todo lo que me aleja de ti, te suplico, Jesús, que estos dos rayos que salieron de tu misericordiosísimo corazón, alimenten continuamente mi alma. También le pedimos a nuestra Madre de la Misericordia, que nos acompañe en este momento. Que nos cubra con su bendito manto, lleno de ternura y lleno de amor. Oh María, Madre de la Misericordia, Madre de Dios. Oh María, Madre y Señora mía, te ofrezco mi alma y mi cuerpo, mi vida y mi muerte, y todo lo que vendrá después de ella. Pongo todo en tus manos, oh mi madre. Cubre mi alma con tu manto virginal, y concédeme la gracia de la pureza de corazón, alma y cuerpo. Con tu poder defiéndeme de todo enemigo, especialmente que es mi refugio. Oh mi madre mía. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora vamos a escuchar la reflexión del diario 36 de Santa Faustina. Rocío, ¿estás lista? Perdón, estaba en mute. 27 de Febrero Ahora, pon la cabeza sobre mi pecho, sobre mi corazón, y de él toma fuerza y fortaleza para todos los sufrimientos, porque no encontrarás alivio, ni ayuda, ni consuelo en ninguna otra parte. Diario 36 Diario 36 Por todas las familias que han perdido un ser querido. Pedimos por todos los que se encuentran en un hospital, por todos los que están agonizando. Pedimos por las almas del purgatorio. Pedimos también por todos los que se encuentran en la cárcel. Pedimos por todas esas familias que han sido separadas. Por esos niños. Pedimos por todos los hermanos. Por todos los jóvenes. Por todas las madres embarazadas. Por todos nuestros ancianitos. Por todos los matrimonios. por todas las familias que sufren. También pedimos por Luis Cisneros, por Angelina, por Francisco y toda su familia, por Rafael Hernández. También pedimos por el cumpleaños de la señora María Esther, pedimos por Jaime, pedimos por Agustina Pérez, pedimos por Lorena, por esta jovencita, por todos los jovencitos. Pedimos también por la familia de Gloria Coronado, Rocío Romo, por todas las familias que están conectadas con el Señor Víctor, por cada una de ellas, Tú las conoces, Señor. Por Ana Laura, por Araceli Ramos, por Betty Cancino, por Elsa Zavala, la familia Camacho, Gloria, por Elena, por Juan Patino, por Juan, por Loredo Marín, Cintia, María Hernández, Maricela, por Marta Hernández, Mayela Vital, por Carmen, por Olga Ríos, toda su familia, Nancy, Janet, Olga Olivares, Oralia, Patty, Rosalba, Rocío Buenrostro, Señor Vito, por todas las familias que siempre se conectan y hoy no se pudieron conectar. También pedimos por Sandra, pedimos también por el Padre Panchito, por el Padre Raúl, por todos los sacerdotes, por todas las religiosas, todos los semanaristas, pedimos especialmente por el Papa Francisco, y pedimos por más vocaciones santas. Pedimos por todas las almas del Purgatorio, especialmente las más necesitadas de su Divina Misericordia. Pedimos por todas las peticiones que hay en nuestro corazón, confiamos en la misericordia y confiamos en la voluntad del Señor. Pedimos por toda nuestra familia que se encuentre en otro país, por nuestros padres que quizás tenemos muchos años que no los hemos mirado, nuestra familia. Te pedimos por ello, Señor. Oh amor eterno, mandas pintar tu santa imagen y nos revelas la fuente inconcebible de la misericordia. Bendices a quien se acercan a tus rayos y el alma negra se convierte en nieve. Oh dulce Jesús, aquí has establecido el trono de tu misericordia, para dar alegría y ayudar al pecador. Del corazón abierto, como de un manantial puro, fluye el consuelo para el alma y el corazón contrito. Que el honor y la gloria para esta imagen no dejen de fluir de las almas de los hombres. Que cada corazón glorifique la Divina Misericordia, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos Subió al tercer día, resucitó de entre los muertos Subió a los cielos, está sentado a la derecha, Dios Padre Todopoderoso Desde ahí ha de venir a juzgar vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica La comunión de los santos, el perdón de los pecados La resurrección de la carne y la vida eterna, Amén Sandra, ¿estás lista? ¿Me escuchas? Sandra Garza Por su dolorosa pasión Letty, ¿me escuchas? Sí Sí Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Amén Juanita Sánchez Si no está, lo puedo hacer yo A ver si entra Si no lo puedo hacer mientras Cintia y su familia Por su dolorosa pasión ¿Se oye? Sí, ya, Juanita Gracias Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre El alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Amén 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 Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre El alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. 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 Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. 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 Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. María, Madre de la Misericordia, ruega por nosotros y por el mundo entero. San José, ruega por nosotros y por el mundo entero. Santa Faustina, ruega por nosotros y por el mundo entero. Santo Papa Juan Pablo II, ruega por nosotros y por el mundo entero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora vamos a hacer la oración para obtener la gracia de ser misericordiosos con los demás. Oh, Santísima Trinidad, cuantas veces respira mi pecho, cuantas veces late mi corazón, cuantas veces pulsa la sangre en mi cuerpo, esa cantidad por mil es el número de veces que deseo glorificar tu misericordia. Deseo transformarme en tu misericordia y ser un vivo reflejo de ti. Oh, Señor, que este más grande atributo de Dios, es decir, su insondable misericordia, pase a través de mi corazón y mi alma al prójimo. Ayúdame, oh, Señora, que mis ojos sean misericordiosos, para que yo jamás resele o juzgue según las apariencias, sino que busque lo bello en el alma de mi prójimo y acuda a ayudarle. Ayúdame, oh, Señor, a que mis oídos sean misericordiosos, para que tome en cuenta la necesidad de mi prójimo y no sea indiferente a sus penas o gemidos. Ayúdame, oh, Señor, a que mi lengua sea misericordiosa, para que jamás hable negativamente de mi prójimo, sino que tenga una palabra de consuelo y perdón para todos. Ayúdame, oh, Señora, a que mis manos sean misericordiosas y llenas de buenas obras, para que sepa hacer solo el bien a mi prójimo y cargue sobre mí las tareas más difíciles y penosas. Ayúdame a que mis pies sean misericordiosos, para que siempre me apresure a socorrer a mi prójimo. Dominando mi fatiga y mi cansancio, mi reposo verdadero está en el servicio de mi prójimo. Ayúdame, oh, Señor, a que mi corazón sea misericordioso, para que yo sienta todos los sufrimientos de mi prójimo. A nadie le rehusaré mi corazón. Seré sincera incluso con aquellos de los cuales sé que abusarán de mi bondad. Yo misma me encerraré en el misericordiosísimo corazón de Jesús. Soportaré mis propios sufrimientos en silencio. Que tu misericordia, oh, Señor, repose dentro de mí. Tú mismo me mandas ejercitar los tres grados de misericordia. El primero, la obra de misericordia, de cualquier tipo que sea. El segundo, la palabra de misericordia. Si no puedo llevar a cabo una obra de misericordia, ayudaré con mis palabras. El tercero, la oración. Si no puedo mostrar misericordia por medio de obras o palabras, siempre puedo mostrarlas por medio de la oración. Mi oración llega hasta donde físicamente no puedo llegar. Oh, Jesús mío, transformame en ti, porque tú lo puedes hacer todo. Amén. Muchísimas gracias a todos por su perseverancia, por sus oraciones. Y nos seguimos manteniendo en oración unos por otros, por todas las familias que están conectadas, que están integradas en cada grupo. Seguimos pidiendo por todas y también seguimos pidiendo por Lucy, que perdió la vista a causa del cáncer. También por Gloria Galena, que en estos momentos está en cirugía y por todos los que están en estos momentos en cirugía. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. ¿Alguien le gustaría compartir algo? ¿Cómo el Señor ha ido tocando sus corazones? Yo sé que ayer hubo, que el Señor tocó muchos corazones. Quisieran compartir, quisieran dar gracias. Quizás a veces pensamos que nuestro testimonio es muy chiquito, pero ningún testimonio es chiquito. Todos los testimonios son grandes, porque es el amor y son milagros del Señor. Leti, yo quiero compartir algo que me pasó. Claro que sí, Juanes. Yo quiero darle gracias a Dios porque Él es muy bueno y misericordioso con nosotros. El jueves por la tarde, mi hija estaba en un juego de soccer. Y entonces me hablan que le habían dado un pelotazo primero en la cabeza y luego se cayó y luego como que ya la levantaron y todo bien, pero luego le dieron otro pelotazo en la mejilla. Entonces ya cuando le dieron el segundo, ella se cayó y perdió el conocimiento y empezó a entrar en convulsiones. Y entonces pues el coach y todos los que estaban ahí se asustaron mucho y ya me hablaron y me dijeron la situación que estaba pasando. Y me dice, pues, ¿qué quiere? Dijo, ¿dónde está? Digo, no, pues yo estoy en mi casa, apenas me voy a arrancar para allá donde esté ella. Dijo, ¿quiere que le llamemos la ambulancia? Le dije, sí, pues sí, sí. Entonces dijo, entonces yo me voy para el hospital. Y ya gracias a Dios, pues yo llegué al hospital, ahí le esperé que llegara la ambulancia, pero yo le doy honra y gloria a Dios porque... Y yo ese día había estado en la mañana en el Santísimo. Y yo le pedía de eso, ¿verdad? Que creciera en fe y en confianza. Y a veces uno quiere como que hablarle a todo mundo y que alguien te ayude, ¿verdad? Entonces era como que yo sentía eso en mi interior, como todo está bien. Porque yo le hablaba a mi hijo y no me contestaba. Mi esposo está en México porque su abuelita está muy grave. Y entonces, este... Vienen situaciones así, ¿verdad? Difíciles. Entonces, este... Pero señor, todavía me seguía invitando a seguir confiando en él. Entonces ya me habla la mamá de una de sus compañeras y me dice que no me preocupe. Dice, yo me voy a ir detrás de la ambulancia para ver si hay un cuidado de lencia. Ya traía el celular de mi hija. Y en la ambulancia la coach se vino con ella. Y la coach todo el tiempo también estuvo ahí. Nunca la dejó sola, ¿verdad? Y pues eso solamente lo hace Dios. Cuando tú no estás allí, pues él es el que pone a personas o a sus ángeles, ¿verdad? Ahora podemos decir a que en nuestros momentos difíciles que estás pasando. Y pues gracias a Dios, mi hija, pues le empezaron a hacer estudios y todo solamente son las convulsiones que le da. Porque ella hace un año empezó con eso porque lo mismo, le tuvo una concussion, empezaron muchos dolores de cabeza. Pero pues gracias a Dios que pues no fue una cosa mayor y pues que siempre estuvo con alguien con ella cuidándola en los momentos que yo no estaba ahí con ella. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y gracias por ese testimonio tan bonito de confianza y de fe. Yo antes de eso, yo quería compartir algo, pero el Señor lo está poniendo, de que la oración, qué importante es la oración. Dice la oración, a través de la oración, el alma se arma para enfrentar cualquier batalla. En cualquier condición en que se encuentre un alma, debe de orar. Tiene que rezar el alma pura y bella, porque de lo contrario perdería su belleza. Tiene que implorar el alma que tiende a la pureza, porque de lo contrario no la alcanzaría. Tiene que suplicar el alma recién convertida, porque de lo contrario caería nuevamente. Tiene que orar el alma pecadora, sumergida en los pecados, para poder levantarse. Y no hay alma que no tenga el deber de orar, porque toda gracia fluye por medio de la oración. Como tú estás contándonos, fuiste primero al Santísimo. Como el Señor te preparó. Preparó tu corazón. Y realmente te felicito por que tuviste esa confianza en el Señor. Confiaste. Confiaste. Confiaste en el Señor. Muchísimas gracias por ese hermoso testimonio. Y gracias a ustedes, y pues gracias a Dios por este grupo, y por ponernos siempre en oración, todas juntas, creciendo en su amor y en su misericordia. Las veces que no, también quiero decir, las veces que yo no me puedo conectar, y ando por mi trabajo, y miro que yo sé dónde hay el Santísimo, me voy y le digo, Señor, hoy en la mañana no me voy a poner conectar, pero gracias le doy a Dios, porque pues ese es como un compromiso que tengo yo. O sea, que tenemos las que formamos en este grupo, a veces que no nos vamos a conectar, pero es como siempre, sí, lo como tú dices, estar en oración constante, constante. Ese es como un compromiso que tenemos con Él y con todas nosotras. Amén. Y así es, porque en ese momento que tú estás orando, quizás alguna familia del grupo está necesitando esa oración, y esa oración llega como confianza, como esperanza, como paz a los corazones. Muchísimas gracias. ¿Alguien más quisiera compartir? Leti, yo quisiera pedir, invitar a los que quieran, de los que están compartiendo, sería, si pueden poner su imagen, para darle ese testimonio, ese rostro, esa persona, que está glorificando al Señor, y darle esa evidencia. Es algo real, con nombre, con persona, a los que quieran, claro, los que no su imagen. Y por otro lado, quiero darle gracias a Dios, o acabas de mencionar, a Gloria, que aquí, en otras ocasiones, pusimos, en oración, porque le habían diagnosticado cáncer. Yo, yo personalmente, también puse su nombre, y ahorita, me acaban de mandar el mensaje, que salió de la cirugía, que no le encontraron, metástasis, o sea, una extensión del cáncer, y que los médicos, gratamente, están muy optimistas, de su futuro estado de salud. Bendito Dios, bendito Dios. Ves, como estamos diciendo la oración, y tú nos estás confirmando, como el Señor nos está confirmando, que la oración, si uno sigue perseverando, oración, mira tantos milagros, porque estamos confiando, confiamos en el Señor, cada día, cada instante. Así es. ¿Puedo dar un testimonio? Claro que sí. Bueno, yo ayer no me pude conectar, este, yo, bueno, no a tiempo, verdad, me conecté a mitad de la coronilla, pero, ayer, precisamente, cuando, iban a mitad de la coronilla, y cuando terminó, yo decía, Dios mío, gracias, venía yo dándole gracias a Dios, todo el camino a la Virgen, cuando, en un semáforo, en rojo, yo me paré, y volteé a la cámara, vi al Padre, que acercó al Santísimo, y dije yo, Dios, gracias, gracias, gracias por hacerme sentir tu presencia, que siempre estás conmigo, de que siempre, de que siempre nos ayudas, verdad, porque ayer, llevé a mi niño a revisión, y pues, como todo el tiempo, verdad, con preocupación, y esperando las noticias, que nos dijeran, y ayer, la doctora me dice, la gastroenteróloga, entró, lo revisó, y me dice, señora, dice, yo no sé qué está pasando, no le puedo explicar, porque su hígado del niño, estaba muy mal, no sé cómo decirle, dice, pero su hígado, ha disminuido de tamaño, ha desinflamado, dice, es algo que no, no sé cómo decirle, yo no sé cómo explicárselo, a lo mejor es un cambio en el cuerpo, no lo sé, le digo, pues, bendito sea Dios, doctora, le digo, pues, al final, eso era lo que se estaba necesitando, que su hígado de mi niño, se desinflamara, y me dice, sí, pero no creí que fuera posible, le digo, pues, para lo que los médicos, hacen imposible, para Dios, no hay imposibles, salió la doctora de allí, y me dice, lo que usted esté haciendo, sígalo haciendo, sígalo haciendo, cuando entró la de pulmones, lo revisó, y me dice, hay algo diferente, en sus pulmones, de Cristo, dice, la vez pasada, que usted lo trajo, sus pulmones, no estaban teniendo, lo suficiente, el suficiente oxígeno, dice, hoy, sus pulmones, se expanden, y entra el oxígeno, muy bien, entra y sale, el oxígeno, muy bien, gloria a Dios, y le digo, a la doctora, doctora, yo, estoy haciendo, lo que ustedes, me dicen, pero también, le digo, todos los días, yo le pido a Dios, que le dé un soplo, a mi niño, en sus pulmones, que él sea su oxígeno, y me dice la doctora, yo no soy muy creyente, yo no soy muy apegada, a la religión, pero esto es un milagro, señora, no creímos, que el niño, iba a recuperar, su, su oxigenación, así, luego, me dice, la doctora, de cuidados paliativos, que nos, nos vieron, me dice, ella, la vez pasada, que vimos, que nosotros, esperábamos, peor, y hoy, dice, doy gracias, también, como ustedes, porque, es un milagro, de Dios, es un milagro, de Dios, Cristo, usted tiene, su fe muy fuerte, y siga con esa fe, dice, eso, es un milagro, y, y aunque sabemos, que no está del todo, bien el niño, este avance, que él ha tenido, es milagroso, es algo, que no nos podemos, explicar, y le digo, ayer, usted tiene, toda la razón, para mí, yo todo el tiempo, lo he dicho, cada oración, que hagan por mi niño, es una medicina, para él, es como darle, la medicina, que necesita, y ayer, yo lo comprobé, una vez más, lo comprobé, que, gracias a sus oraciones, gracias, por tenerlo siempre presente, mi niño, aunque anoche, fue una noche, un poco difícil, también, pero yo sé, que Dios, está haciendo su obra, yo sé, que la Virgen, no tiene siempre, también presente, y está haciendo su intercesión, porque, lo que ayer, me dijeron los doctores, también me llenó, de alegría, de gozo, cuando yo vi el Santísimo, dije, Dios, gracias, gracias, mil gracias, porque otra vez, me das esa esperanza, ese amor, la certeza, de que estás conmigo, y que aún quieres, que yo siga cuidando, de tu hijo, y yo voy a seguir, haciendo lo que esté, en mis manos, para seguir adelante, las noticias, que ayer recibí, fueron para mí, ya no pude compartirlo, en el grupo, ya no lo pude decir, pero hoy, hoy se los comparto, y les digo, es un milagro, y sigamos en oración, unidos por todos, por cada uno, de los que estamos presentes, y por aquellos, que están necesitando, una oración, en la oración, tiene mucho poder, y es la medicina, que todos necesitamos, eso, les quería yo compartir, les agradezco mucho, sus oraciones, les agradezco mucho, a todas aquellas, que me preguntaron, por mi niño, les agradezco mucho, que nos tengan, siempre presente, y, era lo que yo quería, compartirles, el día de hoy, Muchísimas gracias, Betty, y realmente, tú también, eres una, una mamá, que confía, por tu oración, una mamá, que ora siempre, por su hijo, tú eres un ejemplo, también, de una madre, que tiene fe, tiene esperanza, y confía en el Señor, muchísimas gracias, señor Víctor, tenía una pregunta, tenía la mano levantada, sí, 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 señora Leti, este, quería, solo quería, para darle la bienvenida, a la señora Griselda Iglesias, de la ciudad de México, mi comadre, este, de última hora, este, la invitamos, este, y sí, aceptó, aceptó, está aquí, está aquí en el grupo, de, de Zoom, este, para que le den la bienvenida, señora Leti, y también le hagan la invitación, también es una, es una mujer de fe, es una mujer de grandes testimonios, también, Dios ha obrado mucho, también, en, en ella, en su matrimonio, este, con su familia, este, no soy yo, para, para, platicar lo que ha pasado, en la vida de, de mi comadre, este, yo creo que, con la invitación, y haciendo la invitación, de todos los días, este, vamos a tener esos testimonios, a nosotros solamente, nos, nos comentó, pusimos en oración, en la coronilla, todos los días, a la familia, a las necesidades, y, y esperemos que un día, la comadre nos pueda compartir, esos testimonios que ella tiene, es la señora Griselda Iglesias, señora Leti, para que, le hagan sentir una bienvenida, en casa. Muchísimas gracias, pues, bienvenida, señora Griselda Iglesias, y qué bendición, que nos está acompañando, desde México, pues, nosotros felices, de que, haga un, un integrante más, aquí en la familia, y nos mantenemos unidos, por usted, por toda su familia, y realmente, es un privilegio, que, se haya unido, este grupo, muchísimas gracias, que Dios le, le bendiga, le mandamos un abrazo, bienvenida, así que, dele la bienvenida, Griselda Iglesias, bienvenida, 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 señora Griselda. Y, y también, para mantener, a toda la familia, la familia, Iglesias González, la familia González, es la familia, de la comadre, este, comadre, si nos abre, por ahí su micrófono, para que, para que salude. Gris, tiene abierto, su micrófono, si desea saludar. Pues, muchas gracias, a mi compadre, que, que me invitó, en esta, en esta reunión, que tuvieron, este, me da mucho gusto, que me hayan, que me hayan recibido, así, soy una mujer, muy, muy, este, muy chillona. Pero, este, muchísimas gracias, este, ahora sí que, el tiempo que pueda yo, este, voy a, voy a tratar, de comunicarme, y pues, muchísimas gracias, compadre, y pues, igual, dar muchas gracias, a Dios, por todo lo que tenemos, por todo lo que nos da, día a día, y pues, nada, muchas gracias, por, por haberme invitado. Esta, esta es su, esta es su, su, su segunda casa, comadre, este, es un, es un grupo, es una, es un, es de la red de la misericordia, los 365 días, con Santa Justina, este, aquí tiene una, otra familia, una familia espiritual, este, estoy, estoy, le hablo con su comadre, le digo, vamos a invitar a la comadre, y, aquí, aquí va a estar abiertas, las, las puertas de, de esta familia, comadre, para, para unirnos, todos los días, todos los días, nos unimos a esta hora, y, esperemos que un día, este, nos comparte esos testimonios tan bonitos, comadre. Muchísimas gracias, compadre, y muchísimas gracias a todas las, las personas que estuvieron en esta reunión. Gracias. Gracias, Leis. Gracias, Griselda. Un fuerte abrazo hasta México, Griselda. Muchísimas gracias, igualmente, para todos ustedes. Gracias. Y a las cuatro tenemos el rosario.